Hay milonga de amor Es un cambio para vos Argentina Buenos Aires Hay milonga de amor Hay temblor de estar Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Hay milonga de amor Es un cambio para vos Argentina Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires